Autolaca, tu concesionario Citroën de toda la vida, abre sus puertas en el sur, en las chafiras. Autolaca te ofrece este rally Villa de Adeje. Autolaca, tu concesionario Citroën de toda la vida, abre sus puertas en el sur. Autolaca, tu concesionario Citroën de toda la vida, abre sus puertas en el sur. Autolaca, tu concesionario Citroën de toda la vida, abre sus puertas en el sur. Autolaca, tu concesionario Citroën de toda la vida, abre sus puertas en el sur. en el sur de Tenerife, y bueno, fue un sitio magnífico, la gente sentada, viendo las verificaciones, tranquilo, aire acondicionado, exposición de coches que hemos visto, exposición de Scalectri, en fin, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Ese momento en el más malo que se vivió el viernes en la tarde, es magnífico, es para estar orgulloso de ese primer paso del rally, que se me olvidó a mí, no a los compañeros, comenzando, antes de eso, incluso entregando documentación en el Pico Viejo aquí en el norte. Diferentes alternativas, nuevas iniciativas por parte de la escudería Villa de Eje, que se pusieron en marcha, pero desde aquí, permíteme dar las gracias al Magma Arte y Congreso, a su gerente, a su director, mejor dicho, al amigo Héctor, al Team Factory, tanto Orlando como Alberto, que también hicieron posible ese gran momento. Momento que después de disfrutarlo, el viernes por la tarde, todos nos fuimos a la rampa de salida, calle Grande, este casco histórico de la Villa de Eje, para la ceremonia de salida. Todo arrancó a las ocho y media, hora puntual, desde el último hasta el primero, y fíjate, bueno, pues tuvimos ese pequeño problemilla con el Ferrari, que se nos quedó enganchado ahí, pero hicimos la salida oportuna para que los, bueno, pues protagonistas también estuvieran en cada una de las posiciones en la rampa de salida. El presidente de la Federación Canaria, el presidente de la Federación Interfeña, la consejera de deportes que nunca falla, al mundo del motor, gracias, Cristo, que además decíamos el otro día que es tía ya también, tiene una sobrinita, estaba también ahí el concejal de turismo, concejal de deporte, y estamos ya viendo los preparativos, caravana alucinante, como digo, la caravana de Ángel Bello, las gracias a los aficionados, cruce, primer cruce, tempranito a la mañana iban, preparando todo, montaje, bueno, hay que felicitar a cada uno de los que participaron, y a cada uno, algunos aprovechan, el amigo, mira el fotógrafo, aprovecha el momento, y estamos ya en el cruce de Tamaimo, arrancaba el primer tramo kilometrado, espectacular, ese primer tramo kilometrado, era un poco lo que iba a definir el transcurso de la carrera, un tramo de 17 kilómetros, más de 17 kilómetros de recorrido, el tramo de Santiago Oltere, que comenzaba en Chío, y que terminaba en la bajada de Guiaizor, estamos ya en la chiquita, estamos compartiendo ya los primeros compases, Fernando Copicap de Vila, iba a marcar ya el ritmo, Armide Martín, que lo estamos viendo en pantalla hacía tres años, que no participaba en el asfalto, y bueno, pues este premio le ha llegado, confianza por parte de Autolaca, lo comentaba don Ángel Ramos hoy, en Fórmula Motor, querían sacar adelante este proyecto, coche que ha estado parado mucho tiempo, y dio esos pequeños problemillas y la primera sorpresa... Quédate con esta imagen, de cómo venía Roberto qué pena, viste cómo entró ahí, Dios mío, qué manera, luego tenemos, lo vemos ahí en cámara lenta, subió por la acera, no tocó la valla el copiloto tenía los ojos bien abiertos y ahora también, cómo venía ya por aquí, en la parte baja que son las dos únicas tomas que tenemos las dos únicas que tenemos, qué pena, de verdad, nos queda muchísima pena Un abrazo muy fuerte para Roberto Neyrin, para todo su equipo ánimo a seguir adelante, ese fue una de las primeras noticias que se ataba en la jornada del sábado por la mañana en el primer tramo metrado, la salida de pista sin consecuencias personales, tanto para Roberto Neyrin como para su copiloto Mirko Bertola, al que le damos un abrazo muy fuerte también Víctor Delgado, reaparecía nuevamente en el mundo de los rallies con un experimentado en hacer un en el lado derecho, se afianzaba en la tercera posición del cajón del podio, de ahí para adelante era muy complicado y bueno, pues fue transcurriendo los tramos metrados afianzándose cada vez más en esa tercera posición del cajón del podio La lucha iba a estar entre los Super Mi 600 el Renault Clio, el de Pedro Javier Afonso Trujillo y su hijo Javi, entre Lauren García e Iván García, que ya lo estamos viendo en pantalla, y como no también Iván Méndez, y me quedo con el carrerón del amigo Tony Gorrín, que iba a estar luchando como digo, en ese paquete de los Super Mi 600 espectacular rally también justo en los aledaños de la tercera posición del cajón del podio Tres jóvenes, pilotos ahí también luchando que la alegría de ver a Iván, que ya decía hace un ratito que la hermana le daban ganas de llorar por verlo en la llegada a la rampa final un abrazo de aquí para toda su gran familia Iván Méndez y Jonathan González, que no cabían en ellos porque por lo menos terminó el Ford terminó y nos llena de alegría y además bien, octavo clasificado como ya hemos dicho, Lauren había quedado cuarto estamos disfrutando de tres tramos crometrados, lo que había comentado Ian Montgomery Santiago del Tey de Guía de Isora, 17 kilómetros la vera de Erque, que era la siguiente toma que vemos de 8.400, y el tramo de Tijoco Taucho, que veremos imágenes de inmediato de 8 kilómetros, 550 se metió en el top 10 Alberto Reyes le costó mucho, tuvo que trabajar también con Rado Goya pero estaban contentos de haber llegado a la meta final date cuenta que eran puntos importantes los que está arañando de cara a la clasificación del campeonato insular, fue un buen resultado también para Alberto Reyes, pero me quito el sombrero con Cristófer Reyes, después del susto que se dio en el rally Orbecame Norte no participó en el Granadilla, se han puesto manos a la obra toda la familia de Cristófer Reyes para sacar adelante nuevamente el M3, lo demostró poco a poco le fue cogiendo confianza y al final la séptima posición de la clasificación dando espectáculo y disfrutando de este gran coach que buena gente Ian, he estado ya este fin de semana más con ellos que con otros estamos haciendo un especial de Cristófer Reyes y la verdad que gente, se quita uno que todavía exista gente así, que se emocione hablando que gente más buena, un abrazo desde aquí estamos con el equipo de Enrique Cruz y Samuel Vega que no tuvo suerte si, la verdad que no, ahí le mandamos un abrazo a toda su familia, a todo su equipo bueno pues, lógicamente siempre nos va a ser de lo mejorcito arriba, ahí está lo tenemos en la competición y al final fue el 13 de la clasificación general él siempre se pelea un poquito más arriba pero por lo menos lo pudimos ver efectivamente, además bueno pues tuvo esos problemillas con el pinchazo después le costó muchísimo recuperar el tierreno perdido pero bueno, fantástica también la carrera del vehículo número 11 ellos son Raúl Quesada y Pedro Domínguez que si siguen al completo el autonómico siguen desarrollando este coche Cipriano, orgullo por parte de los canarios de evolucionar un coche en nuestras carreteras y toda esa información que se va a nivel internacional de ese nuevo cambio DSG estando detrás Antonio Ortega no es para menos un abrazo fuertísimo de aquí que pena se quedaron con problemas de frenos estuve hablando con ellos con José y con Cristo se quedaron con problemas de frenos no tuvieron ninguna salida de carretera y no pudimos disfrutar del Zara desde aquí un abrazo para José Antonio García y Cristo Manuel García los ingenieros de la huancha que como digo se quedaron después de dos tramos cronometrados mucha gente dice que no yo quiero felicitar a Naucer Brito y a Megan Rivero me encantó es un coche muy complicado es un coche para ganar el rally casi a meterse tercero pero lo hicieron bien Naucer me alegro mucho un beso para Megan para todo el equipo hay que seguir aprendiendo es un coche difícil de llevar muy complicado y me gustó que estuviesen al final décimo primer clasificado pero atención ahora a Tony Gorín Junior Antonio Gorín como suena este coche Ian me recuerda de nuevo a los grandes coches que hemos tenido por aquí por Canarias lo han logrado y felicidades también para Antonio Gorín para su mamá su padre y en fin todo el equipo Domingo Guerra su copiloto su mujer su niña en fin todo ese equipazo también que forma Antonio Gorín con esa buena carrera que hicieron bueno nos acaba de pegar un rastreazo la familia de Cristopher Reyes y dice oye no te equivoques porque el rally Granadilla terminó cuarto efectivamente bueno pues felicidades a Cristopher Reyes seguimos disfrutando de estas imágenes de la 23 totalmente no habíamos grabado nunca ahí mirá las imágenes que trajo Miguel Ángel alucinante dentro del propio centro barranco guapísimo eso el barranco barranco de Yé barranco de Yé en la parte alta de Adeje y bueno pues ahí está esto es lo que es la entrada y ya luego esa parte para que yo paro en una curva izquierda muy complicada y ya dentro del propio barranco y tenerlo claro dentro del barranco y estamos viendo tamaimo pero para abajo que bonitas imágenes estoy ilusionando felicidades a los cuatro compañeros que estaban grabando y yo haciendo pinitos pero que bonitas imágenes que estamos disfrutando que guapito guapísimo que complicado meter ese coche en esa zona y sobre todo bueno pues en la zona de Cueva al Polvo también que lo habrá pasado algo mal pues Armide Martín adaptándose a este vehículo vuelvo y repito Carrerón por parte de él por parte de José Carlos Denis que iba en el lado derecho el coche bueno pues tuvo esas pequeñas quejas por haber estado parado pero desde aquí vaya las felicidades Autolaca que también estará por cierto y esto es noticia en la subida Valle Jiménez Tavares con alguna de las unidades además del proyecto tanto del Campeonato de España como del Rally Isla de Treligio otro coche difícil de meter ahí un abrazo para Víctor Delgado que buena gente y bueno a la gente de Tenafalto bueno que han creído en él no han dejado el coche parado y a toda la familia Víctor se lo agradece por poderlo tener en la competición y el automovilismo se lo agradece tener una persona como Víctor y un gran piloto con esas bonitas imágenes estamos mezclando todos los tramos tranquilos que van a salir todos los participantes y felicitando a cada uno de ellos recuerden que nos quedamos con Tony Gorín y que el próximo en salir será Benito Marrero otro que sigue el regional pero Berta Maimo para abajo que guapo felicidades pequeños patrocinadores y sobre todo el municipio de Adeja ahí vemos el equipo de Preutal los campeones insulares de rally de la pasada temporada entrando a ese barranco de Yes como decía Jean Montgomery efectivamente además una de las noticias fue sobre todo el fuerte calor reinante paso factura a los aficionados paso factura evidentemente a los pilotos siempre hay que sumar otros 10 graditos que van en el interior de cada uno de los vehículos a lo que hay en el exterior pues fíjate como lo habrán pasado sudando la gota gorda en estos tramos grometrados duro rally un 3x3 que vio bueno pues reflejado el gran trabajo que hizo la escudería Villadesque conjuntamente con muchas escuderías como se lo pasó campeón de Canarias de Lalo de Tierra campeón de Canarias de Rally de Tierra y lo vemos en el asfalto Benito Marrero y Moisés Espino que se lo pasaron en grande dieron las gracias a los organizadores dieron las gracias a los aficionados por su apoyo y además bueno pues pudieron concluir este rally en la posición número 14 pero repito haciéndose a las manos del Mitsubishi en el asfalto y repito que Benito estaba emocionado estaba muy agradecido del trato recibido en la isla de Tervis como el trato que te recibimos nosotros en Dragos del Sur quédese ahí para la rampa de Tamaimo Dragos del Sur 922 86 25 50 Dragos del Sur apartamento para 4 personas a buen precio y hablando de la tierra otro hombre que viene de la tierra que nos alegra muchísimo verle también en el asfalto en su zona en su pueblo efectivamente además disfrutando ahí de ese Subaru que dos semanas antes había estado en la tierra haciéndolo todo disfrutando del slalom de Arico venciendo fíjate el trabajo que hicieron tanto con el resultado como María Saez que estaban muy muy contentos con ese resultado fueron los vencedores del grupo N y además bueno pues un excelente resultado dentro del top 10 en este tan difícil rally adaptándose a las mil maravillas a esta montura después de 6 tramos crometrados se quedó fuera al servicio Agustín Octavio Hernández y a Corán González un abrazo fortísimo para ellos lo iban haciendo muy bien y este otro de los coches y al que se ha conseguido que no es de máximo nivel un coche pero es un cochito que suena fenomenal como lo lleva Octavio me quedó muchísima pena que se haya quedado fuera del rally un abrazo para Agustín para su señora en fin para toda esa gran familia que bonito lo que estoy viviendo Ian en la carretera en las asistencias en los parques de trabajo el cariño que demuestra cada una de la gente del trabajo que hacemos cada semana aquí con nuestros errores porque nadie es perfecto un abrazo para Octavio y para Corán estamos con Jimmy Delgado y Juan Ramón Chávez antes vimos su presentación muy buena carrera el 15 de la clasificación en general le felicitamos desde aquí también muy buena carrera siendo prudente y llevando al coche hasta la meta final y además ganando la categoría 4 y fue el más rápido también llevó trofeo como vencedor de la escubería Villa de Adeje fantástico rally de menos a más sacándole el partido controlando en todo momento donde estaba en la clasificación va madurando muchísimo Jimmy Delgado y su copiloto desde aquí felicidades tanto a él como a Juan Ramón Chávez en esa decimoquinta posición fantástico rally para él y vamos a ver de inmediato el que fue el campeón de esa copa de Citroën el que fue el campeón de los Super 1600 de los 1600 y no es otro que el equipo de Samuel Díaz y Jonathan Luis un abrazo fenomenal también no me canso de nombrar los padres las madres las tías los que forman esa otra parte del rally tan bonita que estoy viviendo ahora coche número 21 el de Samuel quedó el 17 de la clasificación general un abrazo Samuel para ti que buena gente es y estamos viendo a Demetrio Jorge que bonito correr con su hijo Demetrio bromas que hemos hecho en la radio contigo salías con el 22 quedaste el 20 felicidades espero que las acepte al final incluso me mandó un pequeño pinchazo que lo ponemos que lo ponemos esta noche cuando dice va para ti sé que es para mí por lo que dije en la radio Demetrio un abrazo fuertísimo que podamos seguir contando rallies así y que tú lo vivas con tu hijo salió con el 22 quedó el 20 uno que se mete en los puestos de arriba y como digo felicidades también desde el cronómetro 0 para Demetrio Jorge y para Omar Jorge para su hijo el que no tuvo suerte pequeña salida de pista subiendo en la chiquita una retamita que se le metió ahí en la correa hablaba con Iván le dio muchísima pena no haber podido concluir pero bueno pues son cosas que pasan gracias a Dios el coche está bien habrá que arreglar el motor pero en lo que estuvo en carrera estuvo disfrutando tanto Iván Trujillo como Conás Quinter desde aquí vaya en nombre de la escudería vía deje el atendimiento que tuvieron con nosotros en la entrega de documentación en la cafetería Pico Viejo en la jornada el miércoles fíjate si pena que recogieron la documentación 36 equipos aquí en la zona norte un detallazo que pena se quedó también José Vicente Luis y Francisco Fumero que en el Renault Megane que ven en pantalla se quedó después de tres tramos cronometrados le mando un abrazo de aquí a José Vicente Luis claro que sí que salían con el número 24 en las puertas de ese Renault Megane ya no tendremos más imágenes de ellos si nos vamos con un piloto de la escudería de adeje si plano sácame que luego te vas y no porque me está marchando un tramo tranquilo que hay cinco cámaras de cronómetro cero durante todo el recorrido le vemos con problemas Fabián Rodríguez y Raico Hernández que al final terminaron en el puesto 33 de la clasificación general ves Fabián como habían imágenes ves como habían cámaras no siendo yo que yo voy paseando de un tramo para otro y grabando mi mujer dice que grabamos muchas chicas y pocos coches también verdad mensajes que van llegando dentro de un momentito los vamos a leer o por lo menos vamos a intentar leer algunos que van llegando a nuestra central 647 130 110 647 130 110 volvemos a ir a la cabeza del rally Fernando Copicap de Vila después de 27 años su última participación en este rally adejero disfrutó como un enano nunca mejor dicho como un chiquillo sacándole rendimiento David Rivero le llevaba de la mano en todos y cada uno de los tramos comentados incluso le llegó a bajar un tiempo en el tramo de la chiquita Alfonso Viera y lo de Armide Martín pues nada vuelvo y repito para quitarse el sombrero no es fácil un coche que llevaba parado muchísimo tiempo que fueron solventando esos problemas y además un rutómetro complicado para meter ese coche a camino Autolaca sí sí Autolaca Citroën en el sur de la isla de Tenerife en la Chafira próxima a la inauguración han visto un plano al principio de este programa de esas naves que 4.000 metros cuadrados tiene Citroën ya en el sur de Tenerife servicio oficial y seguimos viendo la buena conducción del que fue campeón de España Junior Víctor Delgado y bueno pues que también fue campeón de Canarias de Grupo N ahí le vemos la suerte de tenerlo por aquí gracias como no a Tenafalto a toda esa familia y gracias al equipo de Perután a la joyería Conchi a tanta gente como no que le echan una manita para poder tener el coche que quedó campeón insular de Rally el pasado año padre e hijo hijo y padre desde aquí muy buena gente que equipazo también en las asistencias no falta absolutamente nada oye muriendo por fuera te dices y habíamos parado antes en el 25 pues seguimos con el 26 Francisco Hernández que lleva los colores de Orbecame con su guapísima señora Natividad Débora les mando un beso de aquí tuvieron muchísimos problemas con valvulina problemas tenían mirando para detrás que le iban a adelantar pero al final Fran no perdieron mucho quedaron el 33 y por lo menos terminaron un abrazo fuertísimo para Fran Hernández con los colores de Orbecame y para Natividad Débora otro piloto que no terminó no tuvo suerte Damián Gutiérrez y Geray Pérez tuvieron que abandonar el tercer tramo con este Opel Corsa animamos de aquí a verlo nuevamente en otra de las pruebas en la isla de Tenerife estamos viendo la 23 edición del Rally Vía de Tenerife Sur y nos metemos de lleno con el vencedor espectacular ellos son Asal Hernández Vicente Bello son los actuales campeones de la Copa Corsa Orbecame 2011 y están siendo los líderes en esta temporada 2012 puso tierra de por medio con sus más directos rivales 18 de la clasificación general decía Cipriano en la radio hoy en Fórmula Motor en todo el archipiélago canario que no se subiría en un Corsa con estos chicos ni de broma el que no tuvo suerte fue Edu Álvarez y José Barreto séptimo tramo grometrado se quedaron fuera porque estuvieron luchando con el amigo Asael por llevarse la victoria en esta Copa Corsa le mandamos un abrazo de aquí a otro de esos equipazos también estamos viendo ya el vehículo número 29 no el 30 Edu era el que venía antes vemos el 30 efectivamente segundo de la Copa en esta Copa Corsa en pantalla Cristo Marrero Adán Rivero que también arrastraron algunos problemas al final terminarían en la posición número 41 de esta 23ª edición del Realidad de Getralife Sur que le estamos llevando las imágenes de todos y cada uno de los participantes los 74 que arrancaron en la jornada del viernes por la noche gracias de aquí a los 4 compañeros que estuvieron ahí en la carretera grabando estas bonitas de imágenes para dejarlos en el archivo si ha cambiado el automovilismo claro que si no tiene que ver con el automovilismo de antes pero seguimos teniendo espectáculos seguimos teniendo gente que invierte en este deporte empresas que apuestan por el mundo del motor y sigue siendo el deporte rey en Canarias el automovilismo más participantes efectivamente hemos visto pasar al 32 habían Chávez y Sara Abigail terminaron en la posición número 35 turno ahora para Juan Carlos González y José Ángel González que terminaron en la posición número 32 el vehículo 33 que terminaría en la posición número 32 en esa Copa Corsa tan competida más imágenes Chicán la segunda que estaba en la zona de Tamaimo de ahí para abajo un descenso frenético es el vehículo 34 el de Alexander Rey y Nesro Lozano que también pudieron concluir en la posición número 47 muchos son los que están disfrutando a través del chat de las imágenes de este Rally Villa de Adeje preciosas imágenes guapísimas saludos que pena lo de Octavio en definitiva animando también al amigo Edu son los que ahora mismo comparten este ratito de televisión en directo a través del chat hemos visto 15 minutos de imágenes hemos visto a los de arriba de cabeza algunas veces más hemos visto a buena parte de los participantes enseguida vamos a seguir con más información del Rally recuerden nueve tramos tres tramos a entrenar bonito rutómetro el que organizó el que preparó la escudería Villa de Adeje y bueno se comenta se dice que puede que no se haga el Rally el próximo año ni Dios lo quiera concejal de deporte que seguro que está viendo el programa anime a Poli Delgado y a todo ese equipazo que tienen ahí y como no el propio ayuntamiento lo che de menos el alcalde estuvo en la presentación y lo che de menos ahí al señor Fraga que tanto le gusta el mundo motor lee algún whatsapp de los 40.000 que están llegando gracias a Dios algo así pincho este y dice hola Cipriano soy Teco un saludo al equipo ARC que gracias a él podíamos hacer una gran carrera y un saludo a Fabián y a Raico por todo lo que sufrieron gracias has visto que le he dado así al que hemos pillado vamos a seguir dando más lectura mientras nos subimos de nuevo en el BMW de Christopher Reyes y es que no es para menos y bueno pues disfrutamos también con él un montón que le llamo que le llamo un guasama me sé que estaba diciéndome eso y es que le estamos preparando un especial estuvimos en su casa en el taller conocimos a su novia las dos novias las dos novias con piloto piloto bueno una de ellas sale en la noche de hoy estamos preparando un especial de cómo se prepara un rally lo que hicimos con el equipo de Perlután lo que hicimos el otro día con Jessica Casanova en fin que nos encanta esas cositas de cómo preparan las cosas y la verdad que es muy bien vamos a ver cómo nos queda dentro de dos semanitas o la próxima semana si podemos verlo seguimos viendo cómo conduce desde el interior el BMW lo lleva mejor que el padre yo creo la de Chuga Mecánica 4 vamos para allá vamos para allá chuga Mecánica 4 chuga Mecánica 2 Gracias por ver el video.